Me llamo Isabel, soy la mamá de Moisés. Mi primer libro no son ninguno de los que estaban aquí, porque mi primer libro era La historia interminable. Pero, para sorpresa mía, como ya no lo habían leído, no vamos a repetirnos. Entonces decidí traer El Principito, pero me ha dicho que Julita os va a deleitar mañana o cuando sea con La historia del Principito. Entonces he cambiado de libro. Pero El Principito era este libro, que como es un libro muy, muy, muy seguido, y ha tenido tanto éxito, es una edición especial. Es una edición especial porque hace dos años o tres hizo 50 años. Entonces han hecho un libro especial donde van todos los dibujos originales primarios de lo que es El Principito. Todos los bocetos que hasta que se quedó durmiendo con el cigarro en la mano y se le quemó el dibujo original y en el primer libro está publicado así. Entonces luego ya está la recopilación del libro. Bueno, pues este, si os quedáis con ganas de cuando Julita, como le era un trocito, leer más, pues Conchita, como tiene mucha confianza, lo pide y lo tiene a su disposición para leerlo. Muchas gracias. Y mi libro, que yo voy a leer ahora un trocito, es este. Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea. Este libro a mí me impactó mucho, aunque es un libro que está pensado para gente joven, para gente que lo podéis leer de vuestra edad, porque el protagonista tiene 10 años. A mí me impactó porque te revela y te hace ver que a veces hacemos más caso a las cosas y a las personas que ya no están con nosotros y las que tenemos con nosotros no le prestamos la atención que le deberíamos de prestar. También me enseñó a no prejuzgar a ninguna persona sin conocerlo primero antes. Simplemente por causas que pasan, por hechos. No todas las personas son lo que parecen ni todas lo que parecen son lo que luego realmente se puede descubrir. Este libro, yo voy a empezar a leerlo, describe, el niño describe una situación que pasó con su hermana y a raíz de ahí empieza el libro. Yo, si queréis, os digo un trocito y lo mismo. Si le gusta, si os gusta y estáis intrigados luego como termina, Conchita lo pide y se lo dejamos para que lo veáis. ¿Vale? Bueno, pues se titula Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea. Y este libro, esta persona, esta chica, se lo ha dicho a sus padres porque le han fomentado a escribir y a expresar sus sentimientos en libros para que otras personas lo puedan disfrutar de ellos. La autora se llama Nabel Hitcher. Mi inglés es un poco así, ¿eh? Bueno. Y dice, Mi hermana Rose vive sobre la repisa de la chimenea. Bueno, al menos parte de ella. Tres de sus dedos, su codo derecho y su rótula están enterrados en una tumba en Londres. Mamá y papá tuvieron una discusión de las gordas cuando la policía encontró diez pedazos de escuerpo. Mamá quería una tumba que pudiera visitar y papá quería incinerarlos y esparcir las cenizas en el mar. Estaban jugando en un parque cuando una papelera explotó. Entonces, una de las hermanas murió. Esto no explotó así porque sí, sino que luego, pues como veis en las noticias, se achacan a grupos terroristas, sobre todo a los musulmanes, y etcétera, etcétera. Cuando se cambian de ciudad, el niño pues todo, el colegio es nuevo, compañeros nuevos, y a él le cuesta mucho hacer amigos, pero hace una amiga. Y esta amiga es musulmana. Y sus padres, su padre no le deja que vaya con esa niña porque para él todos los musulmanes son una palabra fea, entonces no les deja tener relaciones. Pero él, su mejor amiga es ella, a la que le cuenta sus cosas, con la que juega, con la que... y de la que se hace novio. Entonces, claro, pasan muchas más cosas, bueno, amiguitos. Y luego ya cuando son más mayores, porque el libro empieza cuando él tiene 5 años, pero, de golpe y porrazo, pasa a tener 11 años y estamos en la misma edad que vosotros. ¿Y es recomendable para la edad de ellos? Sí, es para ellos. O sea, Pedro Luis le podemos decir al bibliotecario que... Perfectamente, que si lo tiene o lo puede conseguir. Además, es un libro que precisamente, precisamente, de esa amistad que nace con ese niño, de las cosas que pasan entre los dos, que ellos dos hacen que el padre no cambie de opinión, pero sea más tolerante. Y por lo menos, él pueda tener esa relación con esa niña. Igual como el padre de la niña no quiere que su niña tenga relación con un niño que no es de su religión. Entonces, la niña tiene muchas cosas que los niños, como somos así, como sois así, pues a veces sois muy buenos, pero a veces, pues podéis ser un poquito... crueles. Pillos. No vamos a quemar porque malo no es, es pillos. Entonces, la niña va con un velo puesto porque su religión se lo obliga. Ella no quiere tampoco, no es una cosa que a ella le guste mucho, pero bueno, aquí dan las pautas y las cosas para que sea una lectura amena. Oye, pues nos has enganchado. Muy bien, Isabel. Es muy interesante. Muchas gracias. Era tu recomendación, ¿no? Sí.